Gracias por estar pendiente de nuestras informaciones en su noticiero Telenorte. Les saluda Rosa Emilia Rodríguez. Ya todo este equipo periodístico y técnico está preparado para informarles, entregarles la noticia que pertenecen a este día jueves 30 de enero del 2014. Sean todos bienvenidos. De inmediato iniciamos. Si es que en el departamento de Estelí se conformó la comisión institucional que se encargará de realizar las inspecciones a más de 400 negocios donde se expende licor. El objetivo es constatar su legal funcionamiento y el tipo de servicio a los usuarios. A partir de esta semana, una comisión interinstitucional conformada por la Policía Nacional, Gobernación, la DGI y la Alcaldía Municipal han iniciado un proceso de reuniones con propietarios de negocios donde se expenden licor ubicados en Estelí, quienes deberán someterse a una inspección para renovar sus licencias de operación para este año. Vamos a inspeccionarlo uno por uno para ver si se están cumpliendo con todas las normas y las orientaciones que las distintas instituciones realizan. Más que ejercer meramente una actividad de control, pretendemos fomentar en los negocios un buen servicio. Algunos de los puntos en la agenda es la recaudación de impuestos, seguridad y calidad de servicios. En la primera sesión estuvieron presentes 10 propietarios, algunos se mostraron conformes con las normativas orientadas por la comisión, otros molestos, sin embargo deberán cumplir con lo establecido para que sus negocios continúen operando. Están bastante abiertos a negociar y dan chance de que podamos llegar a un arreglo. Yo les puse la misma situación, tantos años, todos los años van subiendo los impuestos, los impuestos que llegan a un punto en que ya es difícil pagarlos. El aumento en el pago del impuesto por matrícula en la alcaldía es la principal inconformidad de algunos operarios, quienes analizan la posibilidad de cerrar sus negocios. La alcaldía quiere sacar más plata de donde no hay. ¿Y de cuánto es el impuesto? Bueno, a mí por lo menos me treparon el 50% de los impuestos que pagaba. No hay dinero. Este año todos los dueños de negocios los pueden decir, cerramos bajo cero y con deudas. Y ahí se inscribieron, ponele, hace dos o tres años, iniciaron con un capital inicial y ahorita ha aumentado su capital. Entonces por eso, debido al movimiento, al crecimiento del negocio, es que se le aumenta la cuota. Actualmente en Esteliz se contabilizan 400 negocios. Además de estar solventes, deben cumplir con una serie de medidas que brinden seguridad a los visitantes. En el caso de las discos, son tres o cuatro aquí, los carros cerrados deben de tener arco para control de metal, detectores de metal. Y en el resto de negocios, tener al menos detectores manuales, raquetas para controlar la aportación de armas, de juegos, de armas cortantes. Queremos velar en conjunto con los propietarios de estos centros para que se respeten las leyes, principalmente en este caso el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal, para que no se permita el ingreso de menores de edad a estos centros. El periodo para cumplir con los requisitos y obtener la renovación de licencias estará vigente hasta el 30 de abril. Les informó Helen Solis. Y les informamos en otro orden y es que en Telica, departamento de León, un ciclista falleció al ser embestido por un bus de transporte centroamericano. Pero veamos el siguiente informe. Lenin Adonis Hernández Quirós, de 27 años, quien viajaba a bordo de una bicicleta, perdió la vida luego de que colisionara con otra bicicleta y este cayera en la carretera, para después ser impactado por un ticabus con placa internacional que viajaba a El Salvador. Venía sobre la calzada, sobre el andén. Hubo otra bicicleta que salió ahí, salió y lo impactó. Otra bicicleta, al quererse montar en la principal, él viene ya en el bordo. Otra bicicleta que sale de un portón de ahí, lo impacta y lo tira a la calzada completa. Ahí el bus que va transitando lo agarra con este vértice delantero derecho. Ahí se dio la situación esa, lo hizo explotar por aplastamiento. Parece que le dio con apunte y lo arrastró todita la columna, la tiene raspada y las piernas las tiene quebradas, así como acróbata, como que está haciendo acróbata y pegó la cara en el pavimento. Según el médico forense, la muerte fue instantánea y presentó una fractura cervical. Cuando yo lo examino, tiene menos de dos horas de haber fallecido. La causa del fallecimiento es una fractura cervical, ¿verdad? Que está asociado a un evento de tránsito de tipo atropello. Los familiares de la víctima piden justicia con el responsable de este nuevo hecho que se registra en el departamento de León. Yo lo que quiero es que me lo levaten de ahí porque le está dando mucho el sol. Me lo quiero llevar para mi casa y quiero justicia para ese maldito que le hizo eso porque dejó a un niño de cuatro años. Los accidentes de tránsito en el departamento de León han incrementado en los últimos meses, según las autoridades de la Policía Nacional. Edi López Hernández. Y la Policía Nacional presentó a otro de los sujetos involucrados en la agresión a comunicadores estelianos, quienes al momento de realizar su labor periodística el pasado primero de enero, fueron víctimas de pedradas propinadas presuntamente por varios individuos. Con esa pregunta no se le hicieron al que palmó al chavalo, ni lo sacaron ni nada. A él es que se le iban a hacer esa pregunta, no a mí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Hacer tu trabajo. Mi trabajo es quedarme callado y punto, no me voy a sacar nada después de estas palabras. ¿No tiene que ver nada una cosa con la otra? Te estamos preguntando a vos. Entonces pregúntaselo a la jueza, que fue la que mandó la orden de captura. Yo le preguntaba. Entonces, ¿para qué más preguntarán? Para conocer tu versión, a ver si estás consciente de que cometiste delito o no. Desde luego, estoy aquí. Me imagino que es un delito, debe ser. ¿Lo admitís entonces? Porque después dicen que nosotros somos parciales, que todos miramos uno a otro lado. ¿Qué más delicado? ¿Una alteración o un homicidio? Pero ¿qué tiene que ver con... Entonces, esa pregunta te hago. ¿Qué más grave, un homicidio o una alteración? Pregúntale al juez, yo no soy juez. Entonces, todas las preguntas, pregúntaselo al juez. La verdad que esta gente en su mundo son personas muy peligrosas. También actúan de una forma agresiva contra ustedes. Y esto estando detenido, ¿cómo son de agresivo? Ya no se diga estando en libertad. Esperamos también que en este caso, actores judiciales actúen conforme a derecho y que se les dé la justicia que corresponde. Pues, ¿verdad? Más informaciones en su noticiero Telenorte y es que en el área de droga de la Policía Nacional en León, puso tras las rejas a un sujeto que se dedica a expender piedras de crack. Pero tenemos más detalles en el siguiente reporte. Autoridades del Departamento de Droga de la Policía de León allanaron esta vivienda ubicada en el reparto José Benito Escobar, donde capturaron a Ricardo José Chávez Andino, de 29 años. Estamos hablando de que él venía a abastecer fuertemente algunos expendios. Se procedió a hacer el chequeo y se contactó, que efectivamente, como pudieron observar, traía una fuerte cantidad de piedras crack ya hechas, como decíamos, popularmente cajetas, solo para partir y hacer la venta a los diferentes expendios de aquí de droga. Actualmente tenemos capturado a este Ricardo José Chávez Andino, que es originario de Managua, quien es el que abastece fuertemente los expendios. Según las autoridades policiales, este se dedicaba al traslado y comercialización de piedras de crack de la capital al Departamento de León. Yo me siento mal por agarrar dos mil pesos, por traer eso. Me ha hecho el nombre de mi papi y de mi abuelo. Me lo dieron ahí en el terminal. Sí, yo lo traía, era de un muchacho. Es que, sinceramente, se llama este payaso, porque él iba a llegar allí y ahí me tuvo que llamar a mi hijo. En la vivienda donde fue capturado este sujeto, había una pulpería y era utilizada como fachada para distribuir la droga. Edilóres Hernández. La Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, a través de una actividad recreativa e informativa, alertó a niñas y niños matagalpinos en situación de riesgo sobre la trata de personas y otros riesgos. Pero veamos qué nos dice al respecto Marta Irene Sánchez. ¿Cómo identificar a un tratante y qué hacer cuando un extraño o incluso una persona conocida te haga ofrecimientos para sacarte de tu casa y trasladarte a otro lugar? Fue parte de la charla que recibieron un grupo de 80 niños y niñas en riesgo que son atendidos en el Centro Infantil Esperanza de Matagalpa. No hay que andar confiando en las personas malas y hacerles caso a sus padres. ¿Y qué es lo que hacen las personas malas? Este, prostituir a las personas. ¿Niños? Y también, y se los roban. ¿Se los roban a los niños? Sí. Y después los venden a los chubines. Que los niños sepan del peligro que hay en las calles. Que nadie les puede andar ofreciendo regalitos, nadie les puede andar ofreciendo vámonos de la casa y estamos allá a otro lado a cambio de facilidades, de dinero, de cosas. Muchos de estos niños están en la calle. Este es un centro donde se tienen niños de la calle y ellos diario, diario están corriendo este riesgo. Las niñas y niños saben que son acechados por criminales y traficantes de personas. Lo que deben denunciar en primera sospecha a sus padres, maestros o un agente policial. ¿Cómo pueden protegerse ustedes o alejarse de sus peligros? Este, ir directamente a decirle a la mamá o no salir de la casa y no dejarse engañar de nadie. Este, avisarle a la policía, a los padres de familia y a los amigos. Este grupo de chavalos tiene conciencia de que no deben fiarse de sujetos desconocidos que manejan un sistema halagador con ofrecimientos costosos. Los espacios y encuentros que propicia la dirección de asuntos juveniles persiguen disminuir el riesgo para la niñez. El objetivo es sensibilizar a estos niños y hacerlos que vuelvan a la educación formal. Interrar las diferentes actividades recreativas que les ayude a ellos a tener un plan de vida de que tienen que prepararse, que la calle no les deja nada. Desde el 2002, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, ha logrado integrar a más de 12.000 jóvenes a la educación formal, al trabajo productivo y a actividades culturales y deportivas. Les informó Marta Irene Sánchez. Gracias Marta Irene por tu reporte. Tenemos más noticia para usted y es que el alcalde Francisco Valenzuela indicó que a partir de este mes ha sostenido reuniones con el sector de transporte para aclarar algunas dudas sobre el funcionamiento de algunas rutas. Además, se está evaluando la demanda que existe con las concesiones de taxis, situación que aún no se define. Bueno, sí, efectivamente hay una demanda grandísima de concesiones, pero esto ha estado completamente congelado, no se ha entregado ninguna en nuestro periodo pasado, inmediato y en este. Sí se nos dio un caso, un caso, pues que no hay que sobredimensionarlo, en el sentido de que un compañero andaba, pues verdad, de forma ilegal. Nosotros platicamos, yo personalmente platiqué con él, pues ya suspendió esa actividad, esperando que una vez que más o menos se aclare cómo va a ser el sistema o cómo se va a aplicar la ley, pues a lo mejor puede aplicar. Pero en este momento no hay ninguna orientación de hacer entregas de concesiones. Nos reunimos con las cooperativas de taxis la semana pasada. Ellos hicieron un planteamiento alrededor de eso, pues más o menos ya se aclaró y sí tenían una duda alrededor de unas rutas urbanas que no cumplen con el itinerario, no cumplen con las rutas. Y esta semana vamos a tener una reunión posible con ellos para formalizarlo, hacer con precisión los itinerarios y las rutas y cumplir, o sea, ordenarlos a ellos. Eso es lo que hemos llegado para normalizar un poco la relación y la actividad del transporte. Pero eso sí, se le está dando seguimiento y se le va a dar respuesta. Efectivamente ellos tenían en las cooperativas de taxis algunas inquietudes, principalmente sobre dos rutas, una que viene de la Comunidad El Dorado, que dicen que ellos que cuando pasan de las chanillas se convierten como en un taxi grande, pues en un macro taxi, pues podríamos decir que vienen parando gente hasta el hospital. Y la otra es, creo que una de Vía Esperanza que pasa con una, o de Vía Cuba, que pasa con unas rutas que no siempre es la misma. Pues entonces parece que ellos no están conformes y nosotros mañana nos vamos a reunir para, estas rutas se van a quedar, pero efectivamente tienen que tener orden, tienen que tener itinerario, tienen que cumplir con las normas que establece pues la ley de transporte en el ámbito municipal. Bien, es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Quédese con nosotros.